Hola Héctor, estamos con Héctor Rossi. Primero quiero agradecerte por darme esta entrevista donde ya te anticipo que no vamos a hablar de cosas paranormales. Me gusta, eso menos mal. O tal vez un poquito, un poquitito así. Bueno, bueno, bueno. Gracias por participar, ¿cómo estás? Yo re contento, la verdad es que... y que seas vos... yo no di nunca una nota, o sea, la realidad es esta. Porque nunca nadie me hizo una entrevista preguntándome cosas relativamente importantes, siempre fueron cosas relacionadas al trabajo. Así que qué bueno que seas vos, estoy re contento. No sé ni lo que me vas a preguntar, pero estoy dispuesto a responder todo sin actuar. Me gusta, me gusta y preparado, porque la idea de esta entrevista un poco es que la gente y que todos te puedan conocer, pero desde un lado más personal, desde un lado no tan profesional, porque obviamente vos estás en muchos medios ahora, estás en intrusos a la tarde, estás a la noche haciéndole a trasnoche de Canal 26 contando noticias, que es algo totalmente diferente a lo que es hacer en intrusos, y también estás en la pop, en la radio, haciendo algo totalmente diferente a lo que haces en los otros dos lugares. Así que yo te voy a proponer un ejercicio. Dale. Imagínate que tenés una cucaracha ahora puesta... Sí. ...y que yo te digo, Héctor, presentate. ¿Cómo te presentarías? Bien. ¿Lo hago a cámara? Por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Soy Héctor Rossi. Una persona que persiguió sus sueños desde chiquito. Siempre supe que este que hoy es mi presente iba a pasar. No sabía cuándo, ni cómo, ni de qué manera, pero yo me vi haciendo todo lo que hoy estoy haciendo. Porque siempre lo digo medio en chiste y medio en serio. Yo no sé hacer nada. A mí se me rompe algo del auto, tengo que llamar a cuatro tipos que me lo arreglen. En mi casa soy un torpe y un inútil total. Pero creo que esto lo tengo genuinamente incorporado. Estudio, estudié, le agrego todas las herramientas que pueda. Pero yo soy una persona feliz. Siempre fui feliz. Aunque viví determinadas situaciones en la vida que no fueron gratas. Pero siempre me iluminó una palabra que para mí es mágica, que es la vocación. Esto que te respondo de... Siempre fui alguien que creyó en él, en este caso. Esto me salvó, no tiene que ver con el ego, tiene que ver con una confianza que tampoco puedo explicar mucho. Porque no había nada que me corroborara que el camino era este. ¿Y de dónde crees vos que viene eso? ¿Viene de familia? ¿A qué le atribuís ese saber que ese era el camino? No sé si de familia, porque en mi familia no había nadie que se dedicara a esto, ni mucho menos la comunicación. No lo puedo explicar tampoco, pero desde muy chico siempre me fascinaba escuchar la radio, mirar la tele. La voz, siempre para mí la voz es como una gran carta de presentación. Admiré a muchos que usaron su voz para llegar a la gente, como Fernando Peña, como Pergolini, como Badía. A muchos después los pude conocer. No tenía claro que quería ser locutor, no es que decía yo que iba a ser locutor. Había algo con la comunicación y con la voz. Me parecía que la voz no se puede falsear, que si la intentás falsear el otro se da cuenta. Yo ahora te estoy hablando con mi voz, pero si yo te contestara así, hay algo raro ya, ¿no? Por supuesto. Bueno, yo aprendí a que la conexión con uno y con los otros tiene mucho que ver con la palabra. En mi caso hablada, pero también puede ser escrita. Por supuesto, sí, coincido con vos. Igual creo que vas a estar de acuerdo con que hay una diferencia entre poner la voz y poner la cara. En tu caso, vos ponés las dos cosas. Ahora, muchos años fue solo la voz. Me parece que hice un camino lento, lento, lento según quien lo mire. Para mí no fue lento, fue justo. Era el tiempo que yo tenía que dedicarle al trabajo y dedicarme a mí para terminar de conocerme. Porque si bien tenía claro lo que quería, no sabía cómo lo iba a hacer y tampoco sabía cuál era mi historia, cuál era mi cuento, quién era yo. O sea, es como más profundo que incluso a lo que me dedico. ¿Quién soy? Muchas veces me lo pregunté. ¿Para qué estoy acá? ¿Quién soy? ¿Por qué yo soy diferente a los otros? Me empezás esas preguntas personales, ¿no? Y las respuestas ni siquiera vinieron del todo. Porque yo hoy no te puedo responder quién soy, pero sí te puedo responder quién no soy. Bueno. Entonces, a medida que uno va viviendo, a mí me pasó esto, que fui viviendo determinadas experiencias que no las quiero etiquetar porque todas fueron buenas, aunque me dolieron algunas. Descubrí quién no soy, quién no quiero, por dónde no es, porque me equivoqué un montón de veces, porque tomé malas decisiones. Malas en el momento, buenas al mediano o largo plazo. Entonces, tengo muchas respuestas de quién no soy. Y bueno, se va chicando, por descarte soy lo otro, entonces. Si todo esto no soy, soy lo otro, ¿no? ¿Sentiste alguna vez la presión de tener que entretener, hacer reír o presentar algo que no estaba en sintonía con lo que vos estabas atravesando personalmente en ese momento? Tengo dos respuestas. Me pasó de estar viviendo una situación dolorosa en mi vida personal y tener que hacer de cuenta en el aire, en algunos de los trabajos, que no pasaba nada. Bueno, no lo pude hacer. No lo pude hacer, o sea, lo intenté y tuve que pedirme días o tuve que faltar. No lo pude hacer. Y también me pasó, no sé si la pregunta tenía que ver con tener que decir algo con lo que yo no estaba de acuerdo o algo así. No viví ninguna experiencia de ese estilo, todo lo contrario. Aprendí que ser sincero no es decir todo lo que yo pienso, sino que es no decir nunca lo contrario a lo que yo pienso. Me refiero a en el aire, ¿no? O a los otros. Lo aplico para la vida también. Aprendí a ser más reservado, a solo hablar con la gente muy cercana de determinadas cosas que para mí son importantes. Y después a seguir siendo yo, pero en este modo, para afuera, digamos, divido el mundo en el mundo interior y el mundo exterior. Soy el mismo, ¿no? Pero para el exterior quizás hay cosas que me guardo, que no digo. Lo aprendí. Antes era muy bocón para lo bueno, para lo malo. Y así me fue. En muchas oportunidades choqué contra la pared. Pero bueno, entiendo que de fondo debía haber una buena persona, por lo cual aquellas personas a las que pude haber defraudado me dieron otra oportunidad. Respecto a esto que vos mencionás, te levantás un día, tuviste un mal día, tenés que ir a la tele y tenés que ir a presentar a un conductor, a meter un chiste. Y por ahí por dentro estabas triste o te habías separado de tu pareja o simplemente tuviste un día de mal humor, un día malo. ¿Cómo es esa fuerza que se mueve dentro de poner una sonrisa en la cámara y presentar? Porque obviamente es tu trabajo, pero por otro lado, no estar tan bien. Yo creo que la gente que me conoce personalmente, y también me fui dando cuenta en el tiempo que hay mucha gente que no me conoce personalmente, pero que me conoce hace muchos años por lo que hago, que me mira a través de la cámara o que me escucha, se da cuenta que algo raro hay. Muchos no se dan cuenta de nada porque considero que actúo bien. Entonces yo puedo estar pasándola mal. Y como hay algo de mi trabajo que no es un trabajo para mí, es mi vocación. O sea, a mí cuando me dicen, che, trabajás un montón, pero es al revés para mí. A mí me da años de vida hacer lo que hago. O sea, de verdad me da años. O sea, es la felicidad en la práctica. Yo no tengo una banda de rock y laburo en una oficina de lunes a viernes y me junto los sábados a practicar temas. Yo toco la guitarra todos los días y me pagan. Entonces digo, a partir de ese, así yo lo vivo, hay un ancla donde yo puedo, cuando estoy mal, buscar estar mejor en la vocación y en la vocación tiene que ver con todo esto que hago. A veces no funciona y entonces se dan cuenta. Pero puedo actuar en, no sé, arranca una nueva. Pero si vos me mirás a los ojos te vas a dar cuenta que ahí no estoy del todo yo. Que estoy usando una técnica para cumplir, pero no estoy. Y de hecho, la pasé mal en momentos donde ponerme, me estaba separando. Y tenía que ir a trabajar a todos lados. Y no, no disfrutaba nada. Mi cabeza estaba en otro lado. O sea, no, no, no. Y por otro lado, cuando no estuve, capaz no me estaba pasando nada por afuera. Si no me estaba pasando algo, en función de ese trabajo, me fui de ese lugar. Dije, no lo puedo hacer más. Cuando ya dejé de conectarme con esto que me hacía feliz, tomé decisiones como, che, esto es hasta acá para mí. Por ejemplo, intrusos en su momento. Che, esto es hasta acá. Decía, ya no, no, no lo estoy disfrutando. No, no, no me río de verdad. Siento que llegué hasta un techo. Yo en ese momento sentía eso. Y bueno, le puse palabras y tomé una decisión. Vos mostrás un perfil en tus redes con interacciones con la gente, donde das re lindos mensajes muchas veces, que son mensajes como esperanzadores, positivos, con buena energía, con buena onda. Pero no revelás mucho sobre la experiencia que te llevó a dar tal o cual mensaje. Yo te voy a pedir que cuentes una, la que vos quieras, que elijas una, y que digas, no sé, yo sentí que la vida me hizo pasar por esto por tal motivo. Yo soy ese, ese que escribe esos mensajes. Que a veces se ríe y el mensaje no es tan profundo tal vez, pero tiene que ver con una carcajada. Que ahora no me sale, pero cuando la estoy disfrutando me sale naturalmente. Yo soy ese todo el tiempo, la mayoría del tiempo estoy en ese estado. Pero la vida te hace pasar como a vos, como a la gente que mira esto, por cosas que vos no esperás que te pasen, pero que son y son dolorosas y que vienen a enseñarte algo. Por ejemplo, cuando en un momento mi papá se enfermó y yo no tenía una buena relación con mi papá, tuve una infancia horrible, no lo juzgó, lo perdoné, ya se murió, ya lo pude hablar con él incluso cuando estaba vivo, pero la verdad no fue una buena infancia. Y cuando vos sos chico no estás esperando que el que te tiene que cuidar te maltrate. O por lo menos no lo podés procesar del todo, porque el que te abraza, te abraza porque te hizo mal, primero. Entonces, como, ¿qué onda? Eso me enseñó, primero me fui muy joven de mi casa, o sea, a los 17 años yo ya vivía en otro lado, que no era la casa en la que nací. Tuve que salir a laburar porque no tenía nadie que me mantuviera. Empecé a trabajar en un supermercado, terminé el quinto año trabajando en un supermercado y después seguí laburando. Entonces, aprendí de muy joven lo que significa ganar un peso y que lo que te lo ganaste vos. Entonces, eso te empieza a marcar. La enfermedad de mi papá hace unos años se enfermó, tuvo un ACV, estuvo internado tres meses, y fue como un proceso que empezó con un llamado de un vecino contándome, tu papá se descompuso, está tirado en el piso, llamamos a la ambulancia, hasta el momento en el que me entregaron una caja con las cenizas y el nombre de mi papá, que me hizo pasar por un camino que nunca había transitado, que es el camino de la muerte en la vida. La muerte de alguien tan especial como un padre y de un padre tan especial como el mío, que no era el padre ideal. Entonces, me puso a prueba en un montón de aspectos donde fue muy difícil transitarlo sin perder la compostura o la tranquilidad con la que yo vivo. Porque yo parezco estridente, pero yo manejo esta energía. O sea, viste que hay gente que en el aire es da, da, da y fuera del aire es da, da, da. No, 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 yo fuera del aire soy así. O sea, lo otro es, le pongo todo cuando se necesita. Volviendo a la historia, acompañarlo esos tres meses me permitió hablar un montón de cosas con él, que él me contara un montón de cosas, poder perdonar un montón de otras cosas. Y después me tocó firmar un papel para que no sufriera más. O sea, si no se puede hacer nada, me dicen los médicos, va a quedar en terapia intensiva y vas a tener una foto viva de tu papá para venir a visitar. Ay, Dios mío, decía yo. Con mis hermanas, como, bueno, obviamente no tomé la decisión solo. Después de firmar ese papel, no hubo más decisiones difíciles en mi vida. ¿Porque había llegado a una vara altísima? No, es que para mí la decisión de todo, mira, vamos a firmar este papel para que tu papá se pueda ir en paz. O sea, no quiero usar palabras macabras, pero, ay, lo mataste a tu papá. Bueno, sí, pero no. O sea, en algún momento vos firmás un papel para que lo dejen de asistir y que el corazón en algún momento se apague. La persona está dormida igual. ¿Puedes firmar ese papel? Que no es que tomé la decisión así. No hubo más decisiones difíciles en mi vida. O sea, de verdad no hubo más. Che, Héctor, ¿me te están llamando de tal canal? Sí o no. O sea, es como, y no. No, pero se enojó porque le dijiste que no, que se enoje. Bien. No importa. Eso fue una marca. La muerte de él fue otra. La cajita con la ceniza fue otra. O sea, tomá, una cajita con ceniza y el nombre. Mi papá, yo me llamo igual que él encima. Héctor Rossi decía la cosa. Ay, mamita querida. Pero estuvo bueno porque yo abrí la caja, metí la mano. Nunca sabés si son las cenizas de la persona, pero hacemos de cuenta que sí. Dije, acá estoy yo también. Estaba mi nombre encima. Acá estoy yo. O sea, esto es así de rápido pasa todo. Eso también me marcó a dejar de perder el tiempo, de no estar en los lugares en los que no quiero estar y de empezar a abrirme mucho más. Porque producto de la infancia que tuve, yo no era una persona afectuosa. Yo no sabía decir te amo, no sabía abrazar. No me salía. No me salía ni con mi mamá. Entonces fue como, bueno, este fue él. Ocupó este rol. Hablamos todo lo que teníamos que hablar. Yo te perdono porque tampoco él tuvo su historia. Ok, a partir de ahí yo siento que él se murió y nació otro Héctor. Que fue mucho, que se conectó mucho más con esto, de estas cosas que cuento a veces, ¿no? De no perder lo genuino, de reducir el grupo de gente con la que me frecuentaba en el círculo íntimo y de aprender a divertirme todo lo que pueda porque pasa rápido esto. Seguro. Y lo que me estás contando me es inevitable hacer una conexión porque en mi cabeza la hace sola y calculo que en la casa, en sus casas, la gente que nos está mirando también, en uno de tus éxitos, porque de verdad que es un éxito rotundo, que es la trasnoche paranormal que haces en la pop, la muerte tiene una presencia muy fuerte y vos también a través de esas muertes y la que me acabas de contar es una muerte demasiado importante. Entonces, desde que tuviste que firmar el papel diciendo que tu papá fallecía o ya tenías la certeza de que iba a fallecer a partir de esa firma, ¿tu cabeza te volvió a llevar a ese momento? ¿Te cuestionaste si hiciste lo correcto? ¿Tuviste miedo de haber tomado esa decisión? No. Yo se lo dije a él, no se lo dije así. Una de las últimas noches que estuvo consciente le dije, porque mi papá estaba todo el tiempo, uy, qué cagada, me mandé, mirá cómo estoy. Ya está, le decía, quedate tranquilo. Me acuerdo de memoria, quedate tranquilo, pa. Le decía, quedate tranquilo. Le digo, mirá, acá hay dos opciones. Me estoy hecho mierda, ¿no? Yo a veces fuera del aire, porque la gente no me escucha diciendo malas palabras, pero yo fuera del aire soy bastante mal hablado y bastante menos prolijo que al aire. Entonces digo, che, chabón, escuchame, no, estás hecho mierda. Y mi papá hablaba así, che, estoy hecho mierda, negro, ¿no? Me dice. Y la verdad que sí, le digo, estás hecho mierda. Se lo dije porque estaba hecho mierda, no podía respirar, fumador, o sea, le pasó todo ACV, algunas cosas por las conductas que tuvo en la vida. Le digo, mirá, hay dos opciones. O te dormís, le dije, o te van a intubar y vas a ir a la terapia intensiva y no te vas a despertar tampoco. No, me dijo. Me duerman, me quiero dormir. Ya su cuerpo no daba más, estaba arruinado. Y no fue la primera persona, en este caso fue la primera en la que yo fui testigo de ese mensaje. Pero había escuchado otras historias de otros amigos que habían perdido a sus padres donde en algún momento la persona, a la persona ya le molesta el cuerpo. Es como, basta, liberame de este cuerpo. Ya está. Bueno, mi viejo no me lo dijo con esas palabras, pero él, que me duermo, me decía. Que me duerma, que me duerma, que me duerma. Entonces yo entendí que había un ok. Claro, como que vos acompañaste una decisión que él ya había tomado pero que no estaba obviamente en condiciones de ejecutar. No, nunca me cuestioné si estuvo mal lo que hice o si tendría que haber tomado otra decisión y él capaz estaría vivo. Nunca me cuestioné nada de eso porque tengo una gran certeza de que era lo que había que hacer. O sea, era lo que había que hacer. No tomé la decisión solo tampoco. No, nunca me lo cuestioné. Pero sí hay un vínculo entre esa muerte y el programa de radio. Porque mi papá se murió en 2014 y el programa empezó en 2014. Ya lo tengo recontra claro. No tiene que ver con querer conectarme con él. No es que yo estoy esperando que me dé una señal. No aparece ningún psicólogo acá para hacer una conexión. No, 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 porque además lo charlé en mi terapia. Lo tengo claro que no. Pero sí hay una conexión de ciclos cumplidos. Yo veo la vida, aprendí con la terapia también, que la vida son ciclos que empiezan y terminan, que tal vez termine un ciclo y empieza otro e inmediatamente estás conectado del principio del siguiente con el que acabas de terminar. En las relaciones, en la vida. Yo veo ahí un ciclo culminado en relación a la historia con mi papá. ¿A qué le tenés miedo? Le tengo miedo a equivocarme otra vez. No le tengo miedo a nada. No le tengo miedo a nada. Me tengo más miedo a mí tomando una mala decisión que a algo que venga de afuera. Porque en general, muchos momentos que viví, en los que no la pasé bien, fueron porque yo o no tomé la decisión que había que tomar o tardé mucho en tomar la decisión. Entonces, no puedo no verme responsable de que eso que estaba pasando alrededor en algún lugar también tenía que ver conmigo. Quiero que cuentes. Quiero que amplíes. Por ejemplo, ¿cuál fue la mala decisión que tomaste? Que la tengas cruzada acá y todavía sientas o arrepentimiento o bronca o la sensación de decir esto podría ser distinto si yo no hubiera hecho o si hubiera hecho tal cosa. Eso no me lo planteo, ¿ves? Por ejemplo. No. Yo no pienso que esto podría ser distinto. Yo pienso que menos mal que estamos acá porque quiere decir que hasta eso que me hizo doler tenía que ser así. Porque si no, yo no sería este. O sea, no es una frase. Yo hoy puedo decirte, cuando digo medio jodiendo, estoy en mi mejor momento. Hoy lo veo, ¿eh? O sea, posta. Siento que estoy en un momento de tranquilidad, de paz, familiar, tranquilidad con las relaciones, en el laburo, re bien. La gente me dice todas cosas buenas. Yo tengo pocos haters. Y mira qué difícil eso. Es cierto porque encima tenés muchos seguidores. La gente, si no te conoce por la radio, te conoce por la tele. Si no te conoce por la tele, te conoce por el noticiero. Y si no te conoce por tus actividades en Instagram. Y vinculado a eso, yo como productora siento, o me parece, o noto, que hay como una sobreexigencia o una presión que se les exija a las personas que salen en cámara. Yo te digo, lo veo hace muchos años, como que no se concibe que el que esté presentándote una noticia o haciéndote reír o diciendo un chivo pueda tener dolores, pueda tener miedos, pueda tener, no sé, inseguridades. ¿Vos sentís esa presión también? Ya no. Porque yo noto, te voy a responder las dos cosas, porque yo tomé malas decisiones en el trabajo. Por ejemplo, lo de intrusos, irme de intrusos fue una buena decisión. Esa no fue mala en su momento. Yo me fui de un programa y volví a otro. Yo me fui siendo la voz de intrusos y volví siendo Héctor Rossi en intrusos. No me malinterpreten. No tiene que ver con el ego. Tiene que ver con la ambición de la construcción de un profesional que yo quiero ser y que quiero ser cada vez mejor del que soy. No me comparo con nadie. Quiero ser mejor que este que ustedes ven hoy. Que en 10 años digan, che, ¿cómo creció Héctor estos 10 años? O que mire para atrás y digan, che, ¿cómo creció este pibe, este tipo? Y yo lo veo, haberme ido de intrusos en ese momento y esto era dinamitar ese rol. Yo sentía, no quiero ser más el locutor de intrusos. Y también sabía que, acá va a aparecer agrandado, que como había estado tantos años, iba a ser difícil que otros superaran esa vara de identidad con el programa. Seguro. Pero que no se malinterpreten, no tiene que ver con ego, tiene que ver con que en la construcción del rol había mucho mío y no de locutor, porque no es que a mí me enseñaron, mirá, esto se hace así, Héctor. No, es mi esencia al aire lo que sale ahí. Entonces dije, para que esta etiqueta no me quede para siempre y yo pueda ser un conductor de televisión, porque la verdad, yo no es que, digo, yo no veía mi carrera como hoy soy locutor, mañana panelista y después soy conductor. No, yo quería conducir. Vos querés conducir. Panelista no me interesa, pero no es mala onda, es que no lo sé hacer, es re difícil ser panelista, lo probé una vez, me la pasé como el culo, porque te pisan todo. O sea, es un quilombo meter una pregunta y que te dejen terminarla, pero pasa en todos los programas. Seguro. Tenés que tener un grupo sólido, no sé, en intrusos hay un grupo sólido que se conocen todos, se miran y ya está. Las veces que hago de panelista es fácil porque está ordenado que, che, habla este, habla el otro. Pero las veces que lo probé en otro lado la pasé como el orto. Entonces dije, no, yo quiero conducir. Además, sentía que lo podía hacer bien y fui a buscar eso, sin tener nada. Dije, para que eso pase, yo tengo que matar al locutor de intrusos. La única manera de matar al locutor de intrusos era rompiendo el rol. Obviamente, eso debe haber molestado en su momento. Pero son, Cerati dice, los espasmos después del adiós, ¿viste? Es como cuando te dejan una pareja. Lo puteás al principio y podés decir, menos mal que me dejaste porque la verdad que no. Me hiciste un favor. Bueno, bueno, yo sentí que, bueno, se van a enojar pero me voy a tener espalda para bancarme esto. Y así fue. Y así fue. Pasó el tiempo, yo hice 400 mil cosas más, el programa volvió a un lugar donde se reseteó. ¿Quién imaginaba un intruso sin real? El programa lo sobrevivió a Jorge porque el programa es la producción para mí. Flor le agrega los suyos, pero el integrante invisible que parece que no existe, pero son un montón de tipos y de mujeres que se están rompiendo para que el programa tenga contenido de identidad. Hoy está Florencia que le agregó su propia estelaridad primero y presencia. Tauro, cada uno de mis compañeros. Pero yo sé que cumplo un rol súper importante en la identidad del concepto de intrusos. Yo lo supe cuando me fui y lo supe cuando volví. O sea que podríamos decir que estás mejor ahora o estás más feliz ahora. Pero que ahora soy Héctor Ross en intrusos. Es como, ok, no perdí nada de lo que gané en el tiempo que no estuve y ahora sí, lo quiero hacer de nuevo porque también fue, yo lo quiero hacer de nuevo pero lo quiero hacer desde otro lugar que es como lo estoy haciendo desde otro lugar. Florencia me da un montón de lugar. O sea, es como Héctor, Héctor, o sea, hago de locutor, ¿entendés? Y además me sirvió para reconciliarme con el rol. Yo seguí siendo locutor de un montón de programas y de marcas pero es un trabajo mecánico que yo hago. No sé, ya probaste el chiquito, ¿qué hay que hacer? Con personal podés tener mensajes. Yo lo hago, no meto nada de mi corazón a eso. Pero en intrusos sí. Y en los demás trabajos también. Entonces, tomé malas decisiones laborales como por ejemplo irme de una propuesta de un canal de noticias porque mi ego me ganó, porque escuché gente que no tenía que haber escuchado, porque yo estaba nublado y cuando vos estás nublado haces cagada. ¿Cómo identificas, porque ahí quería ir, ¿cómo identificas cuando es ego y cuando son malas energías de un contexto? Para mí es re simple. No, para mí las dos cosas van de la mano. Porque a veces el ego es el que toma el control total de vos. Entonces, tu ego habla, ejemplo, yo no puedo cobrar esta plata, yo no puedo cobrar esta plata, yo soy de Pepito, no sé, yo no puedo cobrar esta plata cuando te comparas. Yo no puedo cobrar lo mismo que él, yo tengo que cobrar más porque yo soy. Y a veces la gente que te rodea, en lugar de bajarte, che boludo, pensalo bien, te dice, tenés razón, no podés, no, 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 hagamos que lo, y te perdiste. Entonces, hay que tener demasiado autocontrol que lo ganás igual con la experiencia para darte cuenta que no a todo el mundo le podés mostrar esa parte tuya cuando estás dominado por tu ego. Yo aprendí, ¿sabés a quién se lo muestro? Solamente y primero al psicólogo. No lo hablo con nadie, cuando noto que mi ego me está ganando, pongo pausa, no tomo ninguna decisión, terapia, y vomito ahí todo. ¿Vos creés que el ego, de alguna manera, la retroalimentación te la genera? Héctor, quiero una foto con vos. No, 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 porque yo nunca percibo que soy famoso, no sé cómo explicarte. Ok, tampoco soy famoso. ¿Y de dónde crees que viene tanto ego? No, el ego es el compararse, es el defenderse, es el querer que el otro te quiere cagar. ¿Pero no crees que hay como mostruitos alrededor que te aparecen y te dicen, dale, famoso, foto? No, a mí lo que me... Yo lo veo como previo al laburo que hacemos. No tiene que ver con el laburo que hacemos. Me pasaría igual si trabajara en un banco. Ah. Es como... O sea, no tiene que ver con la tele. No tiene que ver con la visibilidad que vos tenés. No, no, no. Pero escúchame, yo, mirá, si me moviera por el ego, ¿cómo voy a aceptar ser la voz en off de un programa? Yo soy conductor. No me muevo por el ego porque entendí que como mi... Pero esto lo gané con la experiencia y los años. Que como mi sola presencia no es ego, ¿eh? Hablo profesionalmente. Ya marca algo. Yo ya lo sé. Pero lo sé, ahora estoy vestido así porque vengo de grabar otra cosa. Si no, estaría con una capucha y sin maquillaje. Porque ese soy yo, este también, pero trabajando. Entonces, yo sé que con mi presencia ya hay algo mío que no tiene otro. No me comparo, compito conmigo. Entonces, cuando aprendí a darme cuenta que en la construcción de los roles que ocupo y ocupé estaba mi esencia, dejé de compararme porque supe que nadie iba a poder ocupar ese lugar no porque yo sea mejor que, sino porque siento que soy como una enredadera trabajando. Vos me das... Yo llego y soy una macetita con una hojita. Y en dos años estoy en todo lado metido, pero es mi esencia trabajando. O sea, porque como disfruto mucho me meto y yo me voy metiendo acá y acá y acá y después cuando, ¿sabés dónde se nota? Cuando no estoy. Claro. La paz que, che, acá le faltó acá. Y bueno, sí. No estuvo acta. Exacto. Pero no me creo mejor que otro y tampoco eso me moviliza a no aceptar un laburo o pedir más plata. No tiene nada que ver con eso. No tiene que ver con el laburo, tiene que ver con inseguridades propias que todos tenemos. O seguridades. Cuidado con lo que decís porque yo creo que hay algo de seguridad en vos que te lleva y que te empuja a decir yo lo puedo hacer. Yo puedo hacer esto, yo soy un conductor, esto sí. Como que no le tenés miedo a una propuesta que tu corazón o tu sensibilidad te dice podés. A mí me pasa algo con el trabajo. Por ejemplo, ya en la vida no laboral no soy así. No hablo de mí como si fuera un tercer, otra persona. Pero como yo además soy productor porque estudié esa carrera, muchas veces me veo a mí como un producto. Me veo y digo ah, sí, sí. Claro. Sí, sí, es por acá. Me puedo ver a mí como si estuviera viendo a otra persona y decir ah, esto, como también soy recrítico. No, esto lo hice como el culo, no lo hago más. ¿Entendés? No, no, esto no lo hago más. Pero aprendo y corrijo sobre mí. Yo no miro para los costados, te juro. En algún momento miré para el costado y fue cuando me equivoqué también. Porque era, mirá como a este le dan la oportunidad de a mí. No, mirá como... No hay que mirar para el costado porque soy único, somos únicos, todos somos únicos. Entonces, si me quieren a mí voy a ser yo y si no, es porque no era mi momento para ese lugar. Esta seguidilla que contás que me parece súper interesante de dolores, de malas decisiones, de malos momentos, de construcciones, de introspecciones también personales, me imagino que te llevaron a posicionarte en un lugar donde necesito preguntarte cómo incorporás a una pareja en tu vida con todo este bagaje que vos ya tenés. Lo que pasa es que este presente es extraordinario. Yo no tuve este presente todo el tiempo en estos años. No trabajaba tanto. Creo que eso es lo que yo sigo viendo en terapia. Tuve relaciones muy lindas y muy largas que se terminaron con quienes me sigo llevando bien porque se terminó algo que no se puede forzar que es el amor. Cuando vos dejas de amar al otro o el otro te deja de amar ya hay que ponerle un punto a esa historia. Puede resignificarse el vínculo de otro lugar ocupás otro rol no sé si serás amigo o lo que sea pero la pareja terminó. Entonces hay que ser honesto con el otro y decirle esto es hasta acá o que te lo digan y bancártela. Esto es hasta acá. Bueno, duele, mole, pero hay que transitarlo. Yo intenté todo el tiempo e intento todo el tiempo que conviva este mundo que tengo y este que soy y los tiempos con una pareja. Lo que estoy cambiando es la forma en la que hoy estoy solo estaré nuevamente acompañado porque estoy dudando de si hay mandatos que yo no quiero seguir si hay formas con las que yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, ¿quién dijo que hay que convivir para llevarse bien con el otro? ¿Quién dijo que vos no podés tener una relación estable con otra persona que vive en otro lado? ¿Quién dijo que vos tenés que estar pegado todo el día? ¿O no es mejor la calidad que la cantidad? Yo hoy, por ejemplo, tengo mi semana laburo un montón de lunes a viernes no tengo tiempo para nada más que para dormir y comer. No tengo tiempo para nada más. Puedo ver a alguien una vez por semana o ir a cenar pero tarde en horarios raros pero sábado y domingo no hago nada. Estoy 48 horas para disfrutar solo con quien sea amigo, pareja, quien sea. Entonces digo ¿habrá una persona profesional como yo ocupada en este sentido que también vea la vida así como che, nos acompañamos en este proceso porque además esto no va a ser para siempre. Tengo 43 años y ahora no me rompo el lomo para terminar de construir una estabilidad económica y también porque yo hoy laburo un montón pero no quiero laburar tanto siempre, para siempre. Me encantaría tener un programa que la rompa y listo, ya está, es acá, me enfoco acá y ganar 10 veces lo que gano hoy con una sola cosa y sí, créeme que estoy viajando por el mundo. Seguro. No es que amo mi trabajo por sobre mi vida de ocio, no, no, no. Entonces, entiendo que va a venir una persona así que sienta parecido, que nos acompañamos desde ese lugar de no invasión y de no cuestionar porque las veces que fallé con relaciones tuvo que ver probablemente también con cosas que yo tenga que cambiar y que las estoy cambiando en la terapia pero también con las decisiones con no ser honesto o sea, yo me equivoqué en no ser honesto al principio. Vos ves siempre algo que te dice che, mirá, no va a funcionar y seguí, sí, sí. Y seguí porque sos o yo, te digo lo que yo descubrí había algo del apego y del vínculo que tuve con mi papá esto de ir y venir del amor y algo que no es amor del destrato lo tenía como en algún lugar yo creía que estaba cicatrizado y no. Entonces, es un lugar conocido aunque doloroso y por otro lado yo no tomé la decisión cuando lo tenía que tomar. Si vos al toque te das cuenta che, esto no es compatible. No funciona. Y a veces te gana el ego, a veces te gana el físico, probar. Mil cosas que no tienen que ver con el amor. Eso no es el amor. No es el amor. Entonces, eso es lo que estoy terminando de resolver es por qué si yo veo que por ahí no es porque insisto porque entiendo que también en la construcción de quién soy eso me trajo hasta acá. Yo soy perseverante. Yo no me rindo a la primera que me decís no. Bueno, no es por acá pero va a ser por acá. Pero a veces para la vida eso termina siendo un conflicto. Porque seguís insistiendo donde no es. ¿No? Esto no tiene que ver con las personas. Tiene que ver con uno. Con una modalidad. Con una mecánica. Exacto. Y las dos últimas si te dejo ir y por supuesto te agradezco por el tiempo y por la sinceridad de todo lo que me respondiste. Si yo te diera un telescopio ahora y vos pudieras ver al Héctor de los próximos diez años te diría. ¿Qué verías? ¿Qué crees que verías? Yo me veo mirá padre no sé cómo puede ser con una pareja conviviendo solo pudo tener un hijo con una amiga. O sea me estoy planteando todo eso que nunca me había planteado de verdad en la vida siempre que hago una charla con un amigo con viste que se diluye pero ahora me lo estoy planteando de verdad. Y si es por ahí y si es ser padre solo y si es ser padre de un chico o de un hijo o de una hija con una amiga que vos ya conocés que no vas a ser pareja pero te conecta otra energía como para criar a una persona me veo padre me veo viajando yo tengo muchas ganas de viajar o sea quiero seguir trabajando acá en Argentina pero quiero trabajar en México México me llama mucho a mí la atención fui un montón de veces cada vez que voy me siento parte de allá digo ay acá yo soy local porque me lo hacen sentir además por cómo me tratan por cómo me hablan es como coincide mucho mi personalidad y mi manera de ser y sobre todo al aire con la manera que tienen ellos me veo viajando me veo con un hijo una hija me veo en pareja también me veo en pareja sí obvio me veo porque a mí me encanta estar en pareja a mí me encanta estar un fin de semana sin hacer nada o saliendo pero digo que el plan sea la persona y no el lugar ni qué voy a hacer o sea la frase que yo uso cuando estoy muy enamorado de vos sos mi mejor plan o sea no importa no importa dónde vamos a comer o me quedamos la patria es el amor yo lo siento te lo juro que lo siento y lo recontra disfruto entonces sí veo eso también yo aprendí algo de todas las relaciones que tuve entiendo que me encontraré ahora creo mucho en que cuando uno evoluciona en función de las relaciones que no prosperaron ya vos no sos el mismo seguro entonces conectás desde otro lugar con la persona que venga hay algo de las energías que conectás cuando vos no estás bien conectás con alguien que no está bien cuando vos estás mejor porque ya después cuando vos estás bien y viene alguien que no está tan bien te quiero mucho pero no o sea no me voy a hipotecar mi vida porque ese es tu proceso o sea estamos en otro camino tu camino y uno yo aprendí esto también no venimos a salvar a nadie solo a nosotros no venimos a salvar a los demás doloroso sí pero cada uno tiene su propio camino ¿me habías hecho otra pregunta? la última que quiero hacer que tiene que ver con lo profesional pará y algo más te digo y me veo más arrugado que ahora pero no lo dejo acá nunca me voy a poner botox ni nada de nada de nada yo quiero ser mi chaguer quiero ser quiero ser todo arrugado viejo pero me parece que tiene o Billy Idol lo vi que se operó un poquito pero esa es la miren Billy Idol como está ahora te lo voy a recordar en 10 años pero vas a ver que voy a estar más arrugado que ahora igual voy a estar parecido no voy a tener pelo quedate tranquila y bueno te decía la última que tiene que ver con lo profesional si alguien te pudiera cumplir un deseo y te dijera ¿qué programa querés tener hoy? mira en el cortísimo plazo me gustaría la noche paranormal en televisión hacerlo como periodístico digo creo que no se hizo como yo lo quiero hacer no hablo de nadie porque el tema no lo inventé yo pero no se hizo como yo lo quiero hacer también aprendí a que mirá me veo como un producto la forma que es tan importante como el contenido y a veces más importante que el contenido yo te puedo contar la historia de la llorona a vos o a X persona y que la cuente en cámara no vino la llorona y me asusté bueno dejámelo a mí vamos a ir a la ruta ruta 2 camino mar del plata yo sé que en la forma de como cuento hago la narración hay algo mío que gusta un sello exacto pero también puede ir al tono tensión o sea conozco qué cosas hago bien y las quiero usar para este proyecto ojalá que sea lo próximo y después me gustaría hacer un programa de entretenimiento para que me puedan mostrar desde otro lugar ¿entendés? divirtiéndome con la gente pero eso es como son como las ambiciones en tele tampoco sé si lo próximo fuerte va a ser la tele ojalá que sí pero digo capaz que es Twitch viste que no sabés yo no me siento de la edad que tengo viste hablo con gente de mi edad y los veo grandes bueno es un buen síntoma no sé querida pero yo ¿por qué no Twitch? me explican un poquito no es que tampoco no entiendo nada nosotros somos bueno vos sos más joven que yo pero yo me siento una generación intermedia entonces bueno pará es cuestión de que alguien me explique mejor y vamos me animo ¿estás abierto? si más vale obvio bueno ojalá que se cumplan tus proyectos todos el de los 10 años también te lo voy a recordar te vas a recordar no va a pasar y te agradezco mucho tu tiempo y tus respuestas gracias gracias a vos gracias